En el mismo lugar estoy Esperando que vuelvas No dudes en regresar amor Dejo abierta la puerta No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Con mi cama el celular sonó A darme la última llamada Cual la de tu adiós Me sorprendí al ver tus maletas en la puerta Y las frases que me decías Para irte de vuelta a otra casa Cambiando el rumbo de nuestro destino Sabiendo que tú y yo seguíamos El mismo camino en otra ocasión Otro corazón en otra relación Buscando una excusa para enmendar mi error Creo que ya perdí el camino hoy No sé si seguirte o regresar Ya no sé ni quién soy La distancia me va a matar No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz No esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Todo este tiempo esperando Miles de noches sin vela Queriendo escucharte por última vez Y yo Todo este tiempo esperando Miles de noches llorando Y saber que ya nunca tú vas a volver Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Pero veo que no te alcanzó